Gran jornada de reforestación adopta un árbol regala vida. La U Cundinamarca capacitó a 1.514 conductores de Bogotá en seguridad vial con énfasis en servicio al cliente. Primer Congreso Internacional y Gestión Organizacional. La Universidad de Cundinamarca aporta al programa Manos a la Paz. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la U Cundinamarca invita a la comunidad universitaria a vincularse a la jornada de reforestación adopta un árbol regala vida. A realizarse el 31 de agosto de 2016 en la sede Fusagasugá, en la que se plantarán aproximadamente 400 árboles medianos de las especies acacia, casco de vaca sin flores, palo de la cruz, vainilla, entre otros. Por iniciativa del señor rector, el doctor Adriano Muñoz Barrera, vamos a realizar una jornada de reforestación en la universidad, en la sede Fusagasugá, el día 31 de agosto. La jornada tendrá por nombre Adopta un árbol regala vida. Lo que se pretende con esta labor es poder incentivar en los estudiantes no solo el hecho de mantener un ambiente estable, sino generar un sentido de investigación. La idea es que a través de esta jornada ellos puedan sacar trabajos de fisiología vegetal, donde trabajen el área foliar, la cantidad de oxígeno que puede producir una planta, más que son plantas nativas, y pues el bienestar que causan. Todos sabemos que cuando hay reforestación, incluso las aves vuelven a habitar los árboles. Entonces la idea es que sea, aparte de un ejercicio, digámoslo, de mucho trabajo, también un ejercicio investigativo. Es muy importante para la universidad, no solo para la universidad, sino que es una de las temáticas ambientales más tocadas hoy en día a nivel mundial. Como sabemos, el cambio climático viene afectando mucho el planeta y esta es una forma de aportar un granito de arena. La idea es que se inicie en Fusagasugá, pero que tenga continuidad en las demás seccionales y extensiones de nuestra universidad en Cundinamarca. Una cordial invitación a nuestros queridos estudiantes de la Facultad de Ciencias Acropecuarias, para que el 31 de agosto nos acompañen en esta magnífica jornada de reforestación. Iniciamos a las 8 de la mañana. Bienvenidos todos y todas. Gracias. La Universidad de Cundinamarca lideró el proyecto de capacitación Yo Muevo a Bogotá, dirigido a conductores del SITP, taxis y vehículos de carga de Bogotá. La Universidad de Cundinamarca, junto a la Secretaría de Movilidad de Bogotá, entregaron los grados en educación para el trabajo a 1.514 conductores del Sistema Integrado de Transporte Público SITP, conductores de servicio de transporte individual y conductores de transporte de carga que culminaron el seminario en seguridad vial con énfasis en servicio al cliente desde un enfoque de transformación afectiva cognitiva liderado por la Institución de Educación Superior. El seminario, que tuvo una intensidad de 18 horas, permitió que 966 profesionales del volante del SITP, 432 de taxi y 116 de carga, adquieran conocimientos en materia de seguridad vial que permitan reducir el índice de movilidad y mortalidad por accidentes de tránsito en la ciudad de Bogotá. Yo Muevo a Bogotá capacitó principalmente a hombres en el 98% del total y el 2% en mujeres, quienes recibieron los conocimientos de 40 docentes profesionales especializados y títulos de posgrado en el área de seguridad vial, 15 formadores de apoyo auxiliar y 15 personas de apoyo logístico en todo el proceso. El grupo de formadores aportó conocimiento en temas normativos, comportamentales y de infraestructura, pero vistos estos desde la sana lógica de la existencia de las normas con relación a proteger el derecho fundamental de todo ser vivo, su vida misma. La Dirección de Investigación Universitaria y la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad de Cundinamarca, tienen el gusto de invitarlos al primer Congreso Internacional en Gestión Organizacional. El objetivo del Congreso Internacional de Gestión Organizacional, pues hay uno general que es, digamos, mostrar la visibilidad de la facultad, la visibilidad de la universidad frente a la comunidad local y translocal, a la comunidad nacional e internacional. Una invitación muy especial a toda la comunidad de la Universidad de Cundinamarca, a toda la comunidad udecina, tanto endógena como exógena, a participar de este evento. Este es un evento que tiene una apertura importante, se va a realizar en Chía, en Chía, vamos a estrenar nuestra nueva sede, el nuevo auditorio de la universidad, caracterizada por ser una universidad translocal, que busca la transmodernidad, la trascendencia de lo local hacia lo regional, a lo nacional y a lo mundial. El evento tal como figura en la página y como va a estar en la publicidad que adicionalmente estaremos lanzando, van a participar cinco ponentes de carácter internacional, bastante importantes, entonces, de tal manera que no solo como asistentes, sino a todos los grupos de investigación, investigadores del país, del departamento, y particular de la Universidad de Cundinamarca, pues tenemos esa posibilidad de asistir, entonces, con gusto los esperamos en este evento. Manos a la Paz es la iniciativa de la Alta Consejería para el Postconflicto, que cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, PNUD, orientado a fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios, vinculando a la comunidad universitaria comprometidos con el desarrollo del país. La Universidad de Cundinamarca se vincula en la segunda convocatoria nacional del Programa Manos a la Paz, dirigida a estudiantes universitarios de pregrado del sexto semestre en adelante, activos académicamente de todos los perfiles profesionales. Hola, mi nombre es Natalia Guevara, estudiante del Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Cundinamarca, Extensión Facatativa, y estoy aquí para invitarlos a que hagan parte del futuro de la construcción de paz en el país. Voy a ser integrante del grupo de estudiantes del Programa Manos a la Paz, entonces los invito a que estén pendientes y a que pongan sus manos a la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!